Hola. En este vídeo de Acuario Sudamérica, van a aprender todo lo que se debe saber para tener un pez Pacú. Aprenderás, sus necesidades, comportamiento, y todo tipo de alimentación. La piraña Pacú, es un pez que pertenece a la subfamilia Serra Salminae, de las pirañas, mas no posee la gran agresividad ni voracidad de las pirañas. Es originario de ríos. Llega a alcanzar los 100 centímetros de longitud, pero en cautiverio es difícil que lleguen a más de 45 centímetros. Existen muchas variaciones de Pacús. A continuación serán nombrados rápidamente algunos tipos de Pacús más comunes en acuarios. El Pacú, Mbiray, nativo de la cuenca de los ríos Paraguay y Paraná. Alcanza los 45 centímetros de largo, y los 20 kilogramos. Sus escamas son grises o plateadas, vientre blanco, pecho de color amarillo o dorado, y las aletas son amarillas o anaranjadas, con un borde negro. El Pacú blanco, también llamado, gambitana, moroco, o cachama blanca, es originario de la Amazonía. Es de color plateado y aletas rojizas. Alcanza 88 centímetros de longitud y 20 kilogramos, pero en acuarios no llegan a más de 40 centímetros. Y por último, el famoso Pacú negro. También llamado, cachama o cherna, es natural de la cuenca del Orinoco. Son de color gris, a negro. Sus aletas pectorales son pequeñas, y negras como el resto de las aletas. Las siguientes características se aplican, en el Pacú en general. Empezamos con sus necesidades. Necesitan el agua de 24 a 28 grados, lo ideal es que estén a 26 o 27 grados centígrados, pH de 6,5, a 8. Este es un pez que puede estar solo. La necesidad es, en cuanto a agua no son demasiado exigentes. Pero es un pez que necesita bastante espacio, necesitan mínimo 200 litros por ejemplar al llegar a los 35 centímetros. Necesita un acuario amazónico con troncos, raíces y baja iluminación. Ya que la luz en exceso, les estresa mucho y siempre intentarán huir hacia partes oscuras. No es un pez que se deba tener en acuarios, por más grandes que sean los acuarios, al alcanzar los 35 centímetros, lo ideal es soltarlos al río. Uno no debe preocuparse por soltarlos al río. Ya que podrá sacar, al animal de la selva, pero nunca podrá sacar la selva del animal. O sea que su instinto nunca perderá, y en poco tiempo se adecuará al río. Se recomienda seguir ese consejo por la salud del pez, y porque la capacidad de romper el vidrio del acuario, y fuerza que tiene el pacú son increíbles. Comportamiento. Es un pez tranquilo, poco agresivo, un buen compañero para peces de río como el pez gato, pico de pato, tucunaré, etc. A veces es tímido, miedoso y tiende a huir, más aún cuando tienen menos de 15 centímetros. Pasado los 15 centímetros van perdiendo la timidez, y el miedo, si hay peleas será por comida. Ya que no suelen pelear por el territorio. Alimentación. Es un pez omnívoro. Que come vegetales e insectos, y frutas. También puede comer peces pequeños si tiene la oportunidad. Se les puede dar de comer, zanahoria, pepino o calabacín, melón, etc. También por supuesto, los peles. O el balanceado general para peces y hámsters. Se recomienda que la alimentación, sea variada. Ya el crecimiento está totalmente ligado a la cantidad de alimento que ingieran. Reproducción. Bueno. Esto me reservo a explicar. Y a continuación la explicación del por qué. Primero. Porque necesitan llegar a la madurez sexual, y como dije anteriormente. Cuando se cumplan los 35 centímetros, se los debe dar libertad. Segundo. Porque el acuario deberá ser demasiado grande. Y en cautiverio serán muy difícil, ya que lo hacen una vez al año, y en épocas de lluvia. Bueno. Esto fue todo lo que deben saber sobre este pez, espero que les haya gustado el vídeo. Ponle me gusta si te gustó y deja tu comentario que nos interesa. Más vídeos de acuarios en el canal de Acuario Sudamérica. Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!